Dando vuelta ya creo que cambiando el chip y pensando en lo que es el campeonato, así que trabajando y exigiéndose al máximo por el bien del equipo, para poder salir de repente de algunos momentos que están pasando y poder salir adelante. Es un equipo que acaba de ascender y igual se le tiene mucho respeto, estamos con la mentalidad de poder ir y sacar los tres puntos. Alianza es una familia, lo cual uno más allá de pasar cosas, creo que aprende. Alianza es un equipo muy grande y creo que merece estar en lo más alto que podamos dejarlo nosotros como jugadores dentro del campo y el hincha afuera. Ahora de acá para adelante, tanto el hincha como nosotros los jugadores, trabajar juntos para sacar a Alianza adelante.